En la oscuridad perpetua del espacio, los seres humanos hemos logrado encontrar de a poco una vasta cantidad de planetas potencialmente habitables, estrellas e interesantes formaciones galácticas. El motivo principal que ha impulsado e inspirado a la exploración espacial está más ligado al futuro que al pasado. Hablamos así de la potencial colonización de un planeta vecino ubicado a muy pocos años luz de distancia, buscando un lugar donde nuestra especie pueda sobrevivir. Esto en sí mismo ha demostrado ser una tarea realmente difícil considerando que las condiciones necesarias para que pueda nacer un planeta semejante a la Tierra han demostrado ser más extrañas de lo que se creía en un principio. En la actualidad, las agencias de exploración espacial de todo el mundo han descubierto una lista de planetas que prometen unas condiciones ideales para el desarrollo de vida inteligente. Entre tantos mundos descubiertos, han habido varios que capturan de inmediato el ojo de los investigadores de exoplanetas. Y resulta particularmente interesante saber que algunas de las mejores opciones se han encontrado mucho más cerca de lo que se esperaba. Este es el caso de Tee Garden B. Ubicado a tan solo 12,5 años luz de la Tierra, este planeta orbita alrededor de la enana roja Tee Garden. Conocido como el hermano gemelo de la Tierra, este planeta tiene un tamaño muy similar al nuestro y las temperaturas que se registran son mucho más agradables que las de la misma Tierra, puesto que la estrella a la que orbita es relativamente menor al Sol, pero tiene un poco más de actividad solar. El potencial lumínico de Tee Garden es más tenue que el del Sol. Su tamaño y composición hacen que sea un milagro que esta estrella soporte reacciones termonucleares que suceden en su núcleo. Debido a estos factores, la zona de habitabilidad de esta estrella es realmente pequeña y se encuentra muy cerca de ella. Esto no ha sido problema para Tee Garden B, ya que las temperaturas en este planeta oscilan los 28 grados de media y abre la puerta a la existencia de agua líquida en su superficie, con un perfil de temperatura ideal para el desarrollo de vida inteligente. La composición de este planeta es la misma que la del nuestro, con un núcleo fundido en su interior recubierto de silicato fundido sobre el cual hay un manto de rocas solidificadas formando la corteza. Si hay algo que es seguro es que la vida orgánica ha demostrado ser bastante perseverante con organismos vivos que son capaces de sustentar su vida en situaciones inclementes. Además, la evolución de los organismos vivos puede brindar las herramientas necesarias para una existencia ideal en la superficie del planeta. Por otro lado, el que el astro presente un bloqueo de marea puede terminar convirtiéndose en algo beneficioso para la humanidad. Por ejemplo, en el lado cálido del planeta es posible instalar una granja perpetua de energía solar, mientras que en el lado frío del mismo puede ser usado para establecer un invernadero de granjas artificiales. Sobre la posible adaptación de la vida humana es posible determinar que en estos planetas existe una especie de ecuador, la línea donde el planeta pasa a ser caliente a frío, lo que abre una ventana para la humanidad. Y volvemos a mencionar la adaptabilidad de los seres vivos. A veces la vida necesita solamente una chispa para poder existir. A 12,5 años luz de distancia, es probable que en su superficie especies desconocidas se estén alzando y conquistando de a poco el planeta. Durante el 2022, científicos descubrieron otro exoplaneta orbitando a la enana roja de Teegarden, denominado Teegarden Sea. Presenta las mismas características que su hermano y a pesar de ser un poco más frío se cree que tiene una atmósfera más espesa, lo que haría que su superficie fuese más cálida. La temperatura de equilibrio del planeta es de menos 47 grados y la de la Tierra es de menos 18, pero nuestra atmósfera mantiene temperaturas muy por encima de esas, un factor positivo para su habitabilidad en su estrella. Fue descubierta en 2003 y los astrónomos han pensado durante mucho tiempo que era bastante probable que existieran muchas estrellas enanas no descubiertas a 20 años luz de la Tierra, porque los estudios de población estelar muestran que el recuento de estrellas enanas cercanas conocidas es más bajo de lo esperado y estas estrellas son tenues y fáciles de pasar por alto. El equipo de Teegarden pensó que estas estrellas tenues podrían encontrarse mediante la extracción de datos de algunos de los enormes conjuntos de datos de estudios ópticos del cielo tomado por varios programas para otros fines en años anteriores. Reexaminaron el conjunto de datos de seguimientos de asteroides NIT y encontraron esta estrella. Luego la estrella se ubicó en placas fotográficas del Palomar Sky Survey tomadas en 1951. Este descubrimiento es significativo ya que el equipo no tenía acceso directo a ningún telescopio y no incluía astrónomos profesionales en el momento del descubrimiento. El paralaje se midió inicialmente como 0,13 segundos de arco. Esto habría colocado su distancia en sólo 7,50 años luz, haciendo de Teegarden Star sólo el tercer sistema estelar en orden de distancia al Sol, ubicándose entre Bernard Star y Wolf 359. Sin embargo, en este momento la baja luminosidad anómala y la alta incertidumbre del paralaje sugirieron que de hecho estaba algo más lejos, siendo uno de los vecinos más cercanos al Sol, pero no tan alto en la clasificación en orden de distancia. Realizó una medición de paralaje más precisa de 0,2593 segundos de arco en 2009, lo que arrojó la distancia ahora aceptada de 12,578 años luz. Por supuesto, esta es una posibilidad que llena de expectativa a los científicos, que llevan décadas en búsqueda de vida orgánica en otros mundos. Solamente el tiempo será capaz de determinar las probabilidades de que el planeta sea explorado y colonizado por la raza humana, especialmente siendo un candidato tan prometedor como lo es T-Garden B. Si te gustaría conocer más sobre el planeta y mantenerte actualizado del tema, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Entretanto, no olvides dejar tu comentario con tus opiniones y expectativas sobre el tema. Muchas gracias por ver el video y adiós. Gracias por ver el video.